Música Hey a todos y bienvenidos una vez más al canal Yo soy MK Krausser y como siempre teniéndoles un nuevo video Y muchachos por fin llegó el momento en el que van a conocer y ver mi nuevo setup Obviamente este no simplemente va a ser un recorrido, que lo será Van a ver cada una de las secciones y las cosas que están ocultas en este setup Que obviamente no todos ven, de hecho casi nadie ve porque el encuadre no muestra más que lo que están viendo en estos momentos Y pues no solo va a ser un recorrido muchachos, sino también vamos a conocer una historia Y como se fue dando todo esto, la remodelación y todo Y para eso primero tenemos que ponernos en contexto Vamos a conocer cual era mi antiguo setup, que era el que están viendo en estos momentos en pantalla Básicamente era muy apretado, yo estaba con una pared atrás, no me podía ni mover Y era pues muy distinto hacer videos o hacer streams en ese lugar Por lo que yo en el año 2019 decidí comenzar a diseñar mi nuevo setup Porque para los que no lo sepan, también soy arquitecto Y bueno, decidí dar manos a la obra y empezar a hacer este tipo de renders que están viendo en estos momentos Primero se mantenía la ventana, luego las ventanas eran blancas Iba cambiando todo un poco, luego decidí cerrar la ventana porque realmente era algo que no usaba Y pues me daba espacio para poner otro cuadro Fue cambiando de repente las paredes, hacer un poquito más gris oscuro, ciertos acabados Fueron, pues vaya, la metodología del diseño fue evolucionando Hasta que por fin llegamos a un diseño el cual me gustaba Y decidí empezar a demoler Porque esto no solo cambiaría mi espacio de trabajo Porque mi espacio de trabajo se encuentra dentro de mi recámara Así que había que destruirlo todo Y así fue como básicamente se fue viendo el cambio de mi recámara Donde podían ver el setup, mi setup, mi espacio de trabajo Era el que ven del lado izquierdo Y en el lado derecho, pues básicamente era mi closet Que igual, pues tuvimos que destruir Y fue avanzando todo lo que había iniciado en la construcción Levantando el nuevo muro Hasta que quedó este espacio Que básicamente era el que iba a delimitar El nuevo setup donde las cosas iban a empezar a suceder Antes de seguir con la historia Quiero, pues que vean como se fue poniendo todos los muebles Las repisas, el escritorio Como incluso se tuvo que pintar el omen El augurio carmesí de Gears of War Y ahí tenía que ver que una persona Lo pudiera hacer bien Y no había mejor persona que yo Y pues como vieron muchachos Básicamente fui yo el que pintó todo eso No, obviamente no tengo un mega pulso Hicimos técnicas por ahí suculentas Para que quedara perfecto Y pues ya teníamos básicamente todo el espacio listo Todo montado Ahora que había que hacer Meterle cosas Y obviamente montar La computadora y el setup Que es el que actualmente utilizo ¡Gracias! 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 Pero bueno muchachos Ahora sí Vamos a hacer el recorrido Pero antes de hacer el recorrido Tenemos que hacer algo muy importante Porque ustedes dirán Krauser ¿Por qué se ve raro tu setup en estos momentos? ¿Por qué se ve tan apagado? Y es porque Le hace falta el toque Alexa Activa cuarto rojo Muy bien Y así es como básicamente El setup se Pues vaya Se hizo Se completó Y obviamente Ahí estarán viendo unas imágenes O vieron imágenes en el proceso Donde se veían todas las luces Leds prendidas Aunque sea el espacio vacío Así que ustedes me dirán Si después de esto El setup quedó Igualito a los renders O algo le faltó O incluso de hecho Le fui agregando Pues son cosas que van avanzando En el diseño Así gente Los dejo con el recorrido Y nos vemos Desde la parte de afuera De mi cuarto Y vamos a conocer El setup Pues bueno muchachos Así es como yo Entro a mi setup Hoy Que vergüenza Lo primero que ven Una silla pelada Pero bueno Aquí como hay tanto calor Pues la verdad Es que se pela Están viendo por ahí Todo el cable Que vamos a estar usando El día de hoy Y muchachos Pues Como lo ven aquí Es el cerro Lo van a ver Un poquito más a detalle Vamos a empezar desde aquí Y luego nos iremos Hasta llegar A las pantallas Así que Hola YouTube Ok muchachos Lo primero que tenemos aquí Es Toda mi colección De figuras De Gibbs NECA Ahorita me voy a acercar Un poquito Para que la puedan ver Pero vamos a empezar Desde arriba Miren esto Aquí se supone Que iba a ir La lancer colgada Pero No la hemos colgado Y creo que no la colgaremos O no lo sé Porque ya no sé Si quiero tapar realmente El augurio Se ve Se ve Se ve muy bien Así que Vamos a ver primero Los funkos Tengo una colección De funkos Bastante Pues digamos Bastante amplia No tanto como Un adicto a funkos Pero bueno Por ahí tengo A los Personajes De ciertos videojuegos De Marvel De la saga de X-Men De DC Comics Que me gusta Y aquí tenemos Todos los de Gears of War Desde la Cade Edición especial 2019 Que me la regaló The Slayer 360 Le mando un fuerte saludo En este video Tenemos todos Y cada uno De los funkos De Gears Creo que nada más Me falta Un Marcus Que tiene la cabeza Locus Pero de resto Tenemos Bastantitos De Gears Tenemos Yo diría que Casi todos No sé Por ahí Si me haga falta Alguno Hace mucho Que le perdí La pista A los Funkos De Gears Of War Pero básicamente Este es el fondo Que tenemos En los directos Y en los videos Y por aquí Pues está La colección De figuras NECA Que estos Me gustan muchísimo Obviamente De estos No tengo todos Por ahí Tenemos a Dominic Hoffman Cole Tenemos a Bird Anya Tenemos a Clayton Kim Marcus Scorch Ram Cyclops Cantus Por ahí No sé Qué es eso Creo que es un Verga Creo que es un Merodeador No sé En granadero Por ahí atrás Mira Hay unos que ni se ven Porque luego Ni se alcanzan a tapar Pero mira Ahí está el Volter El Peron Sniper Tenemos allá Un Mauler Por aquí abajo Tengo otro Funko Bueno el modem Que no puede faltar Tenemos otro Funko Que es el Brumac Un termito De mixer Una cabeza De Deadpool Que realmente Se mueve Tenemos por ahí Un Una Identificación De Bird Unos pins De Gears of War Del Esports Una medallita Que me regaló Un suscriptor Que esta Me gusta bastante Es del Pelotón Scorpio De Los Hivebusters Le mando un saludito A Misery Esta granadita Que me vino Una edición especial Que verán más tarde Una cajita de Row Company Que nos enviaron hace tiempo Con un USB de bala Una Muet Que no abrí Y yo creo que no vale la pena abrir Realmente Que nos la envió Xbox Hace mucho tiempo En una de las cajas Que ahorita les muestro Por ahí Un Un pin De los hermanos Carmines Una bala Que esto realmente es un termo Es de Valorant Me mamó Me encanta como se ve Por ahí tenemos unos libros De arte De Gears of War Tenemos la Retrospective Collection El arte de Gears 4 De Gears 5 De Gears Tactics Y este Delgadito Me parece que es de Resident Es de la edición especial De Resident 2 Tenemos por ahí Un libro De Gears Pop Dos gorras Una de Xbox Y otra de Gears Y obviamente Esta es la cajita Donde viene Estoy muy cansado Ni no sé por qué La edición especial De Gears 5 Que viene Jack Por aquí abajito Tenemos cajas Más que nada Tenemos cajitas Del control Scoof Uy perdono por eso El Scoof El Elite ¿Qué es esto? Tenemos Ah tenemos El disco duro De Gears 5 Que ahí lo mantengo En su caja Y estos son Ah aditamentos Para el Elite Miren Game Planet Hace un chingo Lo compré Y solo usé dos cositas Pero pues los guardé Son de Gears of War Siempre que veo cosas De Gears of War Me da por comprarlas Yo no sé Qué me pasa Pero bueno muchachos Uy esto se abre Del otro lado Aquí tenemos Unos cuantos juegos De la Xbox 360 Como pueden ver Tenemos Resident Mortal Kombat Gears 5 Tomb Raider En fin Tenemos varios Bastantitos Tenemos un cómic De hecho De Hype Busters Y un folder De litografías De Gears of War 3 Que veré Si se las puedo mostrar Más adelante Libros Muchachos Yo no soy una persona Muy letrada La verdad Muy lectora Comprase un chingo Unos libros Este está cerrado Este está cerrado Unos libros de Resident Según yo Porque iba Pues porque iba a leer Según Pero nada más me la paso Leyendo pendejadas Y noticias Miren aquí hay unas cartitas De Marvel Que no sé qué hacen aquí Uy les quiero mostrar algo Porque esta Esta libreta Es de El Del next stop De YouTube Donde yo fui Uno de los mentores Junto a Slayer 360 Miren por ahí está La biografía Si quieren ponerle pausa Pónganle Pero bueno Es un bonito recuerdo También que tengo Por ahí De YouTube Y pues realmente Aquí no tengo tantas cosas Bueno tengo otros Neca Estos me los regaló Un suscriptor Llamado Brian Que nunca los abrí No quise abrirlos La verdad Este Es Damon Bear De Gears Judgment Y tenemos otro Unas cuantas bolsitas Unas cuantas bolsitas Y me parece que tengo aquí Los cómics de 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 ¿Cómo se llama esta mierda? Bueno no sé Los de RAM El surgimiento de RAM No me acuerdo ¿Cómo se llama en inglés? Y tengo de hecho Otras litografías De Gears of War Pero estas están 100% cerraditas Nunca las abrí En este otro lado Realmente tenemos Cajas de componentes Algunas pastillas Y cosas Halo Legends Por ahí Nada importante Realmente tenemos Un repuesto Por ahí Unos Astros A 40 Que esperen un video De los Astros Y pues tenemos Una cajita de Valorant De edición especial Que nos enviaron hace tiempo La 07 de 130 Otra cajita de Valorant Por aquí Esto está muy padre Es de Metro No sé si mostrárselos Bueno si vamos a sacarlo Total estamos haciendo Puro desmadre aquí Es como una cama Es como una máscara de gas De hecho Entonces Pues está muy cool Y esta caja Que es una caja Donde nos envió Microsoft El Gears Tactics Cuando salió También tenemos Un chalequito por ahí De nuestro cosplay de Tag En este tubo Vienen unos posters O algo así De Gears Tactics Tenemos un muñequito De Valorant Esto muchachos Que parece una Xbox Realmente es donde vino El Moet No lo puedo abrir Porque se abre así Y toparía con Alexa No te actives Gracias Y esto es un Jenga Que también nos envió Xbox Tenemos muchas penasas Mendejadas realmente aquí Pero bueno Estoy muy cansado Wey Nunca me muevo tanto Haciendo videos Tenemos Miren Miren chat Pulito Pulito Perdón Es que estoy viendo A nuestra cámara Tenemos el depredador Este depredador me encanta Realmente es bastante grande Pueden ver ahí La comprasión de mi mano Es como Del tamaño de la cabecita Eso no son muy bien Pero es como de hueso O algo así Está muy chingón La verdad es que me gusta mucho Eso sí que es arte La verdad Edición especial De Resident Evil 2 Un cuadro Cuando fuimos partner De Scoop Gaming Con muchas Cositas Por ahí DC Gears Se me queda YouTube Twitch Content Creator Mi nombre Que este es mi nombre De verdad Es Erwin Krause Innovate Partner Etcétera Viva México Cabrón esa hueva Obviamente Somos de México La gente luego se pierde Esta figura me encanta Muchísimo Igual Es como de resina O algo así Es un Nemesis A ver si lo puedo enfocar Ahí está 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 genial Tiene sus tentáculos Que se ensartan realmente En unas zonas de sus brazos Pero luego se caen Entonces prefiero No tenerlos por ahí Tenemos por aquí Aquí es donde les digo Que está la Lancer Voy a hacer un poquito Para atrás Para que puedan ver Este plano Porque realmente Esto es lo que ustedes Pues no ven Porque no ven Hacia ahí Tenemos toda esa pared Forrada de paneles De antirruido Obviamente No pueden verlo por la luz Tenemos un frigo bar Que nos ayuda A mantenernos En forma Bueno no en forma Realmente Tiene Tiene chocolate Chicos Que nos hacen engordar Pero Ustedes saben Nos hacen Mantener el ritmo Para los streams Y Pues está la Lancer Aquí Muchachos Y En esta Funda Tenemos un control Scoof Uno de los controles Scoof De modelo anterior Que pues tiene Palanquitas Este es el Prestige Y De hecho Voy a hacer un video De comparando Varios tipos de controles Porque siempre me preguntan ¿Crauser qué control usas? Etcétera Me voy a sentar muchachos Yo ando aquí Obviamente Esto ustedes nunca lo ven Es una tacita Con plumas Y Y todo Y muchachos Ustedes se preguntarán ¿Crauser qué le pasó A tu consola de Gears 4? Pues la presté Pero bueno Editor Ponla aquí ¿No? Para que parezca Que tenemos las tres Que realmente Si las tenemos Pero está prestada Ahí está la plaquita De YouTube De los 100 mil suscriptores Tenemos el control especial De Gears 3 De la consola Que esta obviamente Es una 360 La de Gears 4 Es una One S Y la de Gears 5 Es una One X Que de hecho Aquí tengo puesto ¿Cómo se dirá? Un adaptador Para jugar ahora Que salió en Xbox En la nube De repente lo probé No fui muy fan Pero bueno Ya tenemos esa madre Tenemos mi control Elite 2.0 Que ha estado fallando muchísimo Pero es uno de los controles Que más uso Junto con este Que es el nuevo modelo De los controles De Scoof Este creo que se llama Pero no me acuerdo El nombre de este control Pero bueno Si alguien se lo sabe Que lo ponga En los comentarios La verdad es que está Muy chingón Está muy bonito Déjenme el enfoco Para que lo puedan ver mejor Obviamente esto Yo lo hice a Pues a mi estilo Tenemos un control Un control Tenemos esto ¿Qué es? Un disco duro Un disco duro Aquí pongo mi celular Cuando estoy haciendo directos Control del aire Tenemos el Stream Deck Una cosa que utilizaba antes Para el micrófono Ya está mi micrófono Todo sucio Un Blue Yeti Tengo un mouse Y un teclado Razer Y pues mi mousepad De Gears Tactics Y obviamente yo utilizo Tres monitores Ahí estoy yo Por cierto Me corté el pelo Digo ya Seguramente ya se habían dado cuenta ¿Verdad? Pero Pues bueno Sigamos por aquí Tenemos obviamente Estamos en Navidad Así que estamos en Con monitores de De Halloween Y aquí en estas repisas Que casi no ven Esta sección si la alcanzan A ver en el encuadre Tengo Dos de mis personajes Favoritos de la saga Dragon Ball Que son los Android 17 y 18 La máscara del soldado 76 creo Este De Overwatch Una Lara Croft Que ya está bien Bien dañada Como que se derritió Por el calor No manches Mija ¿Qué te pasó? Parece que fuiste una peda Pero bueno Y aquí tenemos Al pelotón Delta En chiquito Tenemos a Cole Marcus Don Bird Las tres ediciones especiales De la trilogía original De Gears of War Gears of War 1, 2, 3 La caja de edición especial De los Pops Y ahí está Las ediciones especiales De Pues de La siguiente trilogía Que es Gears of War 4 Bueno No ha salido Toda la trilogía Este es Jack De la de Gears 5 Que de hecho Esto es su control remoto Se puede volar Y esta es la edición legendaria De Gears of War 3 Un Marcus De la Creo que era épica Edición épica O algo así No, no soy muy seguro Y esos son los paneles Que pues tenemos puestos Para el ruido Obviamente por aquí Tenemos Mis headsets Los que uso actualmente Que me gustan mucho Porque son inalámbricos Simplemente los asientas Y se ponen a cargar Son los Astro A50 Tenemos un adaptador Por ahí De Para que podamos conectarlo A la nueva generación Con el cable de audio óptico Un adaptador de USB La computadora Que Si no me queda mal No está tan sucia Bueno, si tiene un poquito De polvo Pero pues no pasa nada ¿Cómo la ven? Esta es la Master Race PC Bro La verdad es que No está tan tocha Mi PC No me pidan Los componentes Tengo 32 de RAM Un procesador i7 Ahí son los RGB Enfileador líquido Creo que es una 1070 Si no estoy mal De 8 GB O algo así Mi tarjeta gráfica No está tan tocha Realmente es que no juego Mucho en PC Y esta capturadora Que es la HD60 Yo tengo la 4K interna Del gato Ahí está Pero esta Me sirve para que Ustedes puedan ver Esta belleza Que es mi cámara A6000 de Sony Que es básicamente La webcam que utilizo Hoy en día Aunque también tenemos Una webcam Logitech Brio Que nos sirve pues De vez en cuando Para hacer algunas tomas De vez en cuando Nunca la he usado Más que una vez Pero O sea Para cuando necesito Dos tomas Para cuando necesito Dos tomas ¿Me entienden? Así que Pues básicamente Esto es mi Mi setup Bueno No les he mostrado aquí Este es mi frigobar Hace poquito lo compré Rojo Fue chistoso Porque esta medida Que son Creo que Menos de 70 centímetros Serán 68 Es muy difícil de encontrar Eso que ven ahí Es un registro De contacto Que nunca se tapó Pero pues como nadie lo ve Y no hay dinero Pero pues Luego No lo voy a abrir Con el pie Muchachos Uff Como les digo Esto definitivamente No nos ayuda a estar en forma Pero nos ayuda A llevar streams largos Tenemos unos juguitos de manzana Un monstruo Botellitas de agua Agua Muchachos Mucha agua Ya le doy un dip de queso No mames Bueno Petris Ejo Que son sin azúcar Pero pues vale madre Porque tenemos chocolates Y esto Esto es para Para cuando te duele la cabeza Que a mi Luego me duele mucho la cabeza A ver Se los voy a mostrar En esta otra En esta otra cámara Pues te sirve Te relaja Me lo enviaron hace tiempo Este Que fue Nuestros amigos De FanX Y por ahí Subí unas historias Hace muchísimo tiempo Pero wey Te lo pones Y joyita Wey O sea Te quita las Las ojeras Cuando hago 24 horas Wey Este helado Entonces Pues nada muchachos Realmente Esto es Mi Cero Está automatizado Como vieron Alicio del video En cuanto a la iluminación Con Alexa La podemos cambiar de color Podemos Decir Alexa Activa cuarto azul Y no nos hace caso Porque a veces es troll Alexa Activa cuarto morado Muy bien Y lo cambia Moradito Por ahí hay como una desconexión Porque deberían cambiar Al mismo tiempo Y así lo podemos ir cambiando Podemos poner Alexa Activa modo arcoiris Y no De caso Lo voy a hacer en el celular Muchachos Porque Luego Como tengo tantas configuraciones Pues realmente No No me aprendo Los comandos Porque le pones Como cosas específicas El que siempre gusta Es el rojo Así que Alexa Activa cuarto rojo Alexa Activa cuarto rojo Muy bien Oye Es increíble Te deja mal Justo cuando vas a grabar Siempre me hace caso A veces ni siquiera le hablo Y pasan cosas Chistosas O sea Estoy hablando con el chat Y dice Y me la menciono Y empiezo a poner Música O empiezo a poner cosas Pero es Es increíble Muchachos No les dije Ahí en esta pared Que van a decir Creo que es ¿Por qué no pintas esta pared? Esta pared muchachos Esa pared Así es Es un acabado Es pasta Simulando concreto Aparente Y de hecho Está lisita Está lisita Como nalga de bebé Y ahí van dos cuadros De hecho Que no he mandado hacer Porque pinches cuadros Son carísimos Y pues la verdad Es que si me salió En un En un No Super caro Pero si me salió En una lana Este Este cuarto Este cer Así que Pues nada Muchachos Espero que hayan disfrutado Del video Espero el editor Se haya ripado Con unos Yo supongo Que habrá trolleado Este La verdad En estos En alguna que otra Posición rara Que yo habré hecho Cuando estaba filmando Las partes de atrás Y pues nada Obviamente No estoy Haciendo directos Esta semana Muchachos Porque ando de viaje Ando de vacaciones Voy a visitar a Miki No a ese Miki Sino a este Otro Miki Es enero Y pues nada Yo estaré con ustedes De vuelta Sin embargo En Youtube Seguirán habiendo Videos Así que Esperen este sábado Que viene La continuación De la saga de Hero Así que muchachos Muchísimas gracias Por haber visto este video No se olviden de Dejar su like Una pregunta Sobre que quieran Algo saber O si les gustó Mi setup Así que Pues ya lo saben Los quiero mucho Les mando un saludo Y nos vemos Hasta la próxima Si te gustó el video No te olvides De suscribirte Al canal Y si ya estás suscrito No te olvides De picarle a la campanita Para que te llegue Una notificación Cada vez que yo Suba un video